Yo soy Hugo Quintulén, corredor de atletismo de Junín de los Andes. Mi especialidad últimamente son carrera de montaña. Me inicié haciendo calle y pista. Yo dejé de jugar al fútbol a los 20 años y me dediqué a correr. Correr por correr, ver qué se sentía haciendo este deporte. Nunca me lo imaginaba que iba a tener tantos logros. Salir a correr después de jugar al fútbol, 20, hasta 30 kilómetros. Era una satisfacción mía que me daba. Me sentía bien, me sentía cómodo. Nunca lo tomé como un deporte que me iba a dar mucho rédito. Me descubrieron que no era lo que estaba haciendo. No era bueno lo que estaba haciendo. Consumía muchos kilómetros. Estuve casi 8 años corriendo casi todos los días entre 30 y 40 kilómetros. Entraba la situación del tema de comida. Y bueno, se me hacía tarde para a veces llegar a casa porque con el tema del hambre, de la sed, llegaba caminando. Pero yo trataba de hacer lo que me ponía, ¿no? El objetivo de llegar a algún lugar y ver si podía lograrlo. Ese era mi objetivo que tenía en esos momentos. Hasta que aparecieron entrenadores que, bueno, que supieron todo lo que yo estaba haciendo en esos años y empezaron a programarme, a hacer planes de entrenamiento, verme a ver en qué estaba bien, en qué estaba errado. Y bueno, ahí se me cambió el panorama, ¿no? Este muchacho que me vio, me escuchó en una radio, que yo comentaba todo esto, se acercó, me encontró y empezamos a trabajar con él. Estuvo casi 8 años conmigo hasta que empecé a entrenar de otra manera. Ya no eran salidas largas que tenía que hacer. Planificando, una vez al mes venía a verme y programaba mi entrenamiento. Bueno, mi niñez fue muy dura. Fue dura porque éramos 12 hermanos, quedamos 9, fallecieron 3. Y yo quedé de madre a los 4 años solo, con mis 7 hermanos que las tratamos de pelear. Mi padre, una vez que falleció mi mamá, él empezó a tomar, perdió el trabajo por eso. Así que los fuimos luchando entre todos, ¿no? De ahí, bueno, para ir a la escuela teníamos que caminar. Nos quedaban 30 kilómetros, a veces perdíamos la gente que nos tenía que llevar a la escuela de campo. A veces nos teníamos que ir con todos mis hermanos, que éramos 5, caminando hasta esa escuela, ¿no? Porque no queríamos perder la clase, éramos internados, éramos los 5, éramos internados todo el año. Y aprender a oficios que hoy en día me sirven, me sirven a mí y a mis hermanos también, ¿no? Mi primera competencia fue en Junín, ¿no? Una de las carreras que gané era, dentro de la localidad, era subir el Cerro La Cruz y bajarlo. A partir de ahí empecé a sentir que este deporte iba a ser el mío, ¿no? Lo sentí con mucha pasión, con mucha ansiedad de seguirla peleando. Me costó mucho salir afuera porque no había fondos económicos. Yo para poder lograr una salida afuera tenía que salir a hacer cortes de pasto, de salir a hacer otras changas para que me... Primero para comprarme una zapatilla, ¿no? Y después para poder gestionar mis pasajes. El deporte este se practicaba también afuera y ya más, este... Mucho mejor, ¿no? No era que un... Que era ir y correr y, bueno, si ganabas, ganabas, ¿no? Ahí vi la realidad de este deporte, cómo era, cómo que había que prepararse y, bueno... A partir de ahí, este, todas mis salidas fueron con buenos entrenamientos y... Y ver, este, hasta dónde podía lograrnos. Se corría mucho en Junín, ante hoy en día ya se fueron dejando las actividades porque no tenemos una persona o no hay una persona que se encargue de seguir los eventos, ¿no? Lo que me marcó mucho y que fue uno de los... Lo que dije acá tengo que poner todo, quiero dejar bien a todo el mundo que fue el primer viaje a Europa, a España, donde tuve una mano grande del profe de Santa Marina y, bueno, del gran Tranquilino Valenzuela, ¿no? Que fueron uno de los que me apoyaron y que me organizaron el programa de entrenamiento. Fue en pleno invierno, acá en eso de invierno todavía eran duros. Para mí eran todos los días lindos para entrenar y querer lograr el objetivo que tenía, ¿no? Era llegar a España y dejarlo, hacer lo mejor. Así que fue esa la carrera que me marcó porque ahí obtuve un subcampeón de cross y un tercer puesto en 10.000 metros en pista. Los que me marcaron mucho y seguir a este deporte fueron José Calquín, que es uno de los chicos que siempre, cada vez que nos encontramos, hablamos mucho de esto. Y, bueno, el Tranquilino, el gran famoso Tranquilino que me inspiré mucho en él viendo dos por tres el diario, ¿no? Más que nada. Y eso me fue motivando mucho más, ¿no? Para seguir este deporte. El que logre o el que quiera obtener su objetivo, el que quiera realizar un deporte, que lo tome como algo que le guste, que se apasione por ese deporte, no va a lograr rédito económico, pero emocional, espiritual y de mucha inquietud en su vida, lo va a lograr, ¿no? Dejar todo por algo que le guste va a llegar muy lejos y, bueno, va a ser reconocido como me tocó a mí, ¿no? Estoy agradecido de este deporte, muy agradecido porque he conocido mi provincia, he conocido mi país y he conocido parte de Sudamérica y parte de Europa, ¿no? No pensé que iba a lograr tanto con este deporte.